¡Hey, Carcaptor! ¿Qué estás viendo este video? Únete a la comunidad de Discord, donde podrás encontrar muchas actividades y pasar un buen rato con nosotros. También tenemos juegos como Minecraft, Akinator y también un juego de supervivencia muy al estilo de la gran cuarta guerra ninja de Naruto Shippuden. Al igual que tendrás la oportunidad de tener tu propia mascota, sea un gato, un perrito o un pajarito. Y lo podrás criar con mucho, pero que mucho amor. Al igual que podrás compartir momazos o ver el de los demás, así como compartir imágenes, ya sean sus dibujos o cualquier imagen que crean que le puedan gustar a los demás. Eventos especiales por fechas importantes como San Valentín, Halloween, Navidad y muchas más. Y por supuesto, como siempre les digo, ahí también es en donde vemos películas, anime y doramas. ¿Para qué sí podemos reír y llorar todos juntos? Y así podré platicar sobre más cosas que tenemos en el Discord, pero es momento de que ustedes lo descubran. Así que, ¿qué esperas? Únete a nuestro Discord. El link de la comunidad estará aquí abajito en la descripción de este video. Hace un rato cuando me estaba echando unas ricas galletitas y disfrutando de un buen entretenimiento, me llevé la noticia de que Tokio Babylon 2021 ha sido cancelada. Pero, ¿esto es verdad? Vayamos a averiguarlo. ¡Suscríbete al canal! Como lo vieron en el título y lo escucharon en el inicio, una noticia se ha estado difundiendo rápidamente por las redes sociales, sobre que el anime que se estaba planeando estrenar en el mes de abril de este año, Tokio Babylon 2021, basado en la obra original con el mismo nombre pero sin el 2021, ha sido cancelada. Pero, antes que nada, agradecimientos a la carcaptor Amber Suárez, que me dio a conocer esta noticia, así que saluditos y este video es dedicado solito para ti desde el fondo de mi cocoro. Esta carcaptor me envió una página donde se daba el aviso de que el anime de Tokio Babylon 2021 había sido cancelada de manera oficial y que, muy pronto, Clam hablaría al respecto en su página oficial, ClamNet.com. Pero, dirán, Alex, no te dejes engañar, a veces esas noticias son falsas porque vienen de una fuente que no es la original, vienen de páginas que son terciarias. Pues, sí, tienen razón. Pero yo, como portavoz de este canal, me di a la tarea de investigar más al respecto, investigar más a fondo. Y la verdad es que, sí, Tokio Babylon 2021 ha sido cancelada. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a la cuenta oficial de Twitter de Clam, arroba Clam News, el día de ayer, 28 de abril, alrededor de las 8 de la noche, hora de México, Clam lanzó un tuit diciendo sobre nueva información de suma importancia sobre el anime de Tokio Babylon 2021, En los últimos días, luego del descubrimiento de plagio por parte de una de las productoras de animación, el comité ha revisado todos los productos para cumplir el cumplimiento y evitar que vuelva a ocurrir la misma situación. Como resultado, desafortunadamente se encontró que hay muchos plagios, además de las dos configuraciones de vestuario del personaje que señalamos. Nos disculpamos profundamente con la productora por la mala gestión. Como resultado de repetidas discusiones dentro del comité de producción, se consideró que la producción no podía continuar debido a la falta de confianza con la compañía de producción actual, y el proyecto Tokio Babylon 2021 se interrumpirá. Después de discutir con Clam y el comité de producción, decidimos reiniciar con un sistema de producción completamente nuevo. Este es el informe. Clam, todos los que aman Tokio Babylon original, todos los que lo esperan y apoyan a Tokio Babylon 2021, y todos los miembros del elenco que aparecieron, también nos gustaría expresar nuestras más sinceras disculpas a todos los involucrados en este trabajo. Como comité de producción, haremos todo lo posible para entregar el importante trabajo del grupo Clam, Tokio Babylon, lo antes posible con un nuevo sistema, para que los fans lo puedan disfrutar desde el fondo de sus corazones. Le pedimos sinceramente su continuo apoyo. Atentamente, Proyecto Tokio Babylon 2021 En resumen, debido a un plagio por parte de una de las productoras de Tokio Babylon 2021, y sobre que ha habido más copias y plagios, el anime tendrá que ser pausado, pero no cancelado. En sí, se canceló, pero solamente para la productora que tenía en manos el proyecto de Tokio Babylon 2021, pero el anime seguirá. El proyecto de Tokio Babylon seguirá su curso hasta poder encontrar una nueva productora que se haga cargo, que le entregue un trabajo bien hecho tanto a Clam como a los fans, y sobre todo a estos últimos. Bien sabemos que una cosa son las casas animadoras, y otras las productoras y distribuidoras que apoyan a un anime que está siendo transmitido o está por transmitirse. En este caso, una de las productoras es la que quiso hacer de las suyas, y pues el grupo Clam supo que algo andaba mal, y por eso tomó manos en el asunto, resultando a que efectivamente, habían copias, plagios, en el proyecto. Por lo que, no es culpa de Clam, lo dejo bien claro, es culpa de la productora Chafa, obviamente, en este proyecto. Pues lamentablemente, no tendremos Tokio Babylon 2021 para este abril, sino que se queda pausado hasta tiempo indefinido, hasta que Clam, o alguna productora, pero sobre todo esto, tome en sus manos el proyecto de Tokio Babylon 2021. Madhouse, la casa animadora que tanto amamos, y que tanto ha trabajado con el grupo Clam, quizás pueda tomar el proyecto en sus manos, ¿Quién sabe? Esto solamente es una suposición, de su humilde servidor. Es aún un misterio, solamente nos queda esperar. Tokio Babylon 2021, te estaremos esperando, con los brazos abiertos, pero por el momento, te tendremos que decir adiós. Vayamos a despedir este video. ¡Suscríbete! En fin mis carcaptores amantes de las noticias trágicas, espero les haya gustado este video, por lo que si fue así, les pido de favor que vayan dejando su pobrezo like, también activar la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ningún video mío, y claro, suscribirse a este nuevo canal, para más contenido de este tipo. Lamentablemente, Tokio Babylon 2021, se nos tiene que ir, pero, por tiempo indefinido. Esperemos a su gran regreso. Además, si llegaste a esta parte del video, ¡comenta! Así veré que no es en verdad un carcaptor de corazón, que se ve en los videos hasta el final, y claro, recibirá a cambio su respectivo corazón. Siganme en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, al igual que en el canal de Twitch, twitch.tv barra AlexJampro, donde estamos haciendo directos, al igual que en el canal secundario de Gameplay, donde estamos subiendo contenido casi diario, y transmitiendo de igual manera, y como debe de ser, al Discord de la comunidad, de la padrona y mío, donde podrán encontrar diversas cinemicas, que les pueden gustar, además de que estamos viendo películas, doramas, animes, series, y entre muchas cosas más. Así que, allá nos estaremos viendo. Y claro, como dije anteriormente, suscríbanse a este hermoso canal, para más contenido de seguridad, todo lo que tenga que ver, con el universo clam, doramas, anime, y mucho más. Yo me despido, cuídense mucho, y yo les vendo otro video, del remedísimo que abajo, sal aquí, en su hermoso canal. Hasta luego mis amantes, de Tokio Babylon, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!